Hola, ¿me acompañas a hacer a Hello Kitty? Empezamos haciendo una bolita para la carita. Vamos a ir presionando un poco para que agarre la forma de la taza, quedando una forma de óvalo. Continuamos marcando donde van los ojitos haciendo una hendidura. Igualmente lo hacemos para la naricita. Colocamos pegamento. Y vamos a colocar dos ovalitos de pasta negra. Y para la nariz uno amarillo. Ahora vamos a formar su piernita haciendo un óvalo. Presionas un poco solo la parte de adentro. Ahora vamos a formar su vestidito. Te puedes apoyar con un molde para formar los holancitos. Vas midiendo, acomodando y marcas el lugar donde vas a cortar el vestidito. Colocas pegamento. Acomodas bien su vestidito. Ya que lo tienes bien acomodado, vas a colocar una tirita del mismo color del vestido en la parte de su cuellito. Vamos a marcar donde va a ir su bracito. Hundimos un poco. Vamos a hacer un cilindrito. Medimos. Hacia la mitad del cilindrito vas a girar de un lado hacia el otro para formar su bracito. Colocas pegamento. Lo colocas en forma diagonal. Para el moñito vas a colocar una bolita pequeña de pasta en su cuellito. Ahora a otra pequeña bolita de pasta le vas a sacar punta por los dos lados para formar el moñito. Colocas resistol y pegas. Le haces unas arruguitas. Para el listoncito vas a formar una pequeña gotita de pasta. La presionas y le das forma. Para los bigotitos vas a necesitar palitos de pasta muy delgaditos ya secos. Esto para que al colocarlos no se te vayan a doblar. Colocas resistol en donde van a ir sus bigotitos. Para las orejitas vamos a formar dos triangulitos. Colocamos resistol y pegamos. Con una herramienta de silicón puedes apoyarte para fundir la orejita con la carita. Ahora vamos a colocar un moñito en una de sus orejitas. Por último le vamos a poner unas chapitas rositas y vamos a sombrear un poco. Muy poquito. Y para el vestidito voy a sombrear con un poco de negro. Y ya estamos terminando. Gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado mucho.